Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Vision of Mana, continuando la historia vamos a ver a duende, a ver si conseguimos el otorguer su poder y detener a Olin, recuperar el núcleo de Hina y a ver como resolvemos todo el peregrinaje de la rueda de Mana más allá A ver, esto se me ha ido a nivel 20 tierra Esta canción hay puntos que me recuerda del secreto humana cuando vamos a a un templo esta puerta se tiene que abrir borrar la salera esa también meganismos antiguos hay es yo no que no no es posible que no ni el nombre de los enemigos tienes que tratar Aquí puedes utilizar la pala de duende para crear un golem, el golem de grito antaño descomunal, por lo que es incapaz de saltar, además se derrumbará cuando entres en el combate, así que a seguridad debe tener el camino despejado, maverse, golpear, pisotear, los ataques de los golems destruyen las paredes entre otros obstáculos, aprovecha la ingente fuerza de los golems para abrirte nuevos caminos. ¿El otro no? ¿Tú crees? ¡Nivel 20! ¡No, qué mierda! Tenemos que liberar eso, hay dentro de nuestro golem. pero por aquí no hay ninguno y sigue hay uno voy a saltar esto pero vamos a ver Hoy es... es muy orgulloso. Le he saltado, eso es una arena muy distante. Aquí está, este lo vamos a romper. ¡No, no, no! ¿Está ahí delante? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. Vale, ahí es el gigante que no podía. Vale, yo creo que hemos dado la vuelta a todo. Vale, nada más. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareare a ver, llegaré ya, y ya lo llevo a ver y me paró lo que es que es que es lo posible la del otro lado ha puesto si no sabemos, bueno, tenemos las faroles de este lado este lado no me gusta no, 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 no no, 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 no no, nada más y los cuatro no, 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 no no, 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 no te 구cocho no, 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 no no, no parece que se le ha caído algo más que una de diario y 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